Seguimos rompiendo fronteras con la número uno de la suerte mexicana Es la mujer romana de Virgenio Si tú ves que eres el primero del que se enamora Que la ha llevado al punto de volverse loca Y que pierda la cabeza y vuelve unas bocas Si tú ves que en sus ojos solo a ti te pertenecen Y que en su vida solo amaba una persona Y que ser tu afortunado no es que equivocas Tú no eres un capricho que se mete en su cabeza Piensas que te aman pero no tienes la oferta Quien te utiliza y solo está buscando en ti Lo que yo fui Tú solo eres Mi reemplazo tanto de segunda mesa Me juro que yo pienso y cuando te besan No te equivoques nunca pude reemplazar Lo que le di No te equivoques si aquí no eres importante Tú solo estás porque me fui